Marcos Piñera, en Entérese, Entérese. Como todos los lunes me da mucho gusto recibir en la línea a Luis Carriles, el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Mi querido Luis, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va mi querido Marcos Piñera? Qué gusto estar contigo esta tarde. Y bueno, te estaba contando antes de que pasáramos al aire que hemos trabajado una recopilación sobre las portadas del gobernador Cuauhtémoc Blanco y resulta que tiene más o menos una colección de 45 portadas de medios nacionales y locales donde está vinculado de una u otra manera con el narcotráfico. Estamos hablando de todo tipo de medios, no estamos hablando solamente de periódicos de oposición ni nada, sino incluyendo... Medios deportivos. Sí, o sea, de todos lados. En todos lados lo están sacando de que la última... Y este ejercicio de memoria, más que periodístico, es un ejercicio de memoria, básicamente tiene que ver con que hoy fue portada de proceso, ¿no? Y en la portada de proceso, pues tú y yo sabemos, no llega cualquiera y no llega fácilmente. Y bueno, pues el mérito lo ha hecho, ¿no? El tamaño del trabajo para salir en una portada durísima de proceso, pues está hecho, ¿no? Entonces... Cuando sale Cuauhtémoc en la primera plana de los medios nacionales... No hay una portada de Cuauhtémoc Blanco en medios, que no... en portada, donde él no esté vinculado con temas de narcotráfico. No sé por qué, no tengo la menor idea, pero en todo... Estamos hablando del Reforma Universal, Índigo, este, obviamente, pues, aquí en la prensa y en el Sol, ¿no? Pero 40 portadas enormes con el individuo en la portada, vinculado con temas de narcotráfico en su sexenio, conste. En su sexenio. No estamos diciendo que en el último año, no, no, no. En todo su periodo de gobierno. Y le harán una colección, que se la entreguen y le digan, mire, joven, aquí está, aquí está todo su récord. Pues mire, si usted, si usted me consigue una, un e-mail, yo se la mando. Pues ahí, ahí están los e-mails de gobierno, quién sabe si los contesten, pero pues ahí están los e-mails institucionales, ¿no? Quién sabe si les importe, pero estaría bien, este, que la tuviera ahí su colección. O sea, ahorita estamos acá en el, con ese tema de si se va, si no se va, si presenta la licencia, si no... Se tiene que ir, se tiene que ir, o sea, si él quiere sobrevivir el próximo sexenio, él se tiene que ir a más tardar el 3 de abril, si no mal recuerdo. Sí, y tiene que pasar de un fuero a otro fuero. No, no, pues se tiene que ir ya. Para que pueda ser candidato y respete la candidatura. Él se tiene que ir ya, porque si no, no puede ser candidato. Y aquí lo interesante, de nueva cuenta, es quién es su sustituto, quién queda en segundo lugar, quién se va a hacer su... Si es licencia por tiempo definido, es decir, por 60 días, que es para, apuntaría como que es para allá, para que él no pierda el control y pueda regresar después de las... Al día siguiente de las elecciones pueda regresar a la silla de gobernador. Sí, pero mientras él esté, pero eso no tiene fuero, ¿eh? Sería Samuel Sotelo, pero son 60 días. O sea, él, ahí la apuesta es 60 días a que no le hagan nada en 60 días, ¿no? La pregunta es, ¿tú te arriesgarías? Bueno, una ocasión ya escuchamos que no se le había procesado, precisamente porque tenía fuero. Ya una vez sin fuero, pues podría ser otro cantar, ¿no? Ahora, la ley, la ley es muy clara. Mientras esté en funciones, tiene fuero. Tiene fuero, así es, así es. No, una vez que él, una vez que él deje el cargo de manera provisional, lo pierde. Ahí es donde corre el riesgo, es lo que seguramente estarán valorando en su equipo de abogados. Exactamente. O sea, yo siento que es una estrategia de perderlo todo y perderlo ahora, ¿no? La primera, bueno, en el momento en el que el tribunal emite la sentencia y nos dicen, se tiene que ir inmediatamente, ¿no? Se tiene que ir inmediatamente. En ese momento, decíamos, pues ya lo dejaron vulnerable, ¿no? Porque renuncia, o sea, pide licencia, se va del cargo, pierde el fuero, ya, ¿no? Y se va y hasta septiembre estaría tomando posesión. Y si no lo hace y dice, no, me voy de candidato, pues pierde el fuero terminando su sexenio. Pero ahora, como que todo lo armaron, darle esos otros 12 días, lo armaron, pero justo, 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 para que sea el menor tiempo posible el que esté sin fuero. Pero no le da tiempo, o sea, él como sea, está sin fuero. Si él tiene que dejar el cargo aún como licencia, el fuero se va con él. Sí, se va con él. El fuero se va con él. Y ahí dependería de qué carpetas se fueran judicializadas, qué tan rápido actuarán los jueces, actuarán rápido o lento sobre esas carpetas de investigación, ¿no? ¿Qué carpetas son y qué argumentos tienen? Ajá, así es. ¿Qué argumentos tienen para sacar adelante estos? Lo que nos cuentan es que las que están más tranquilas son las relacionadas con temas de dinero. Pero hay otras que podrían estar más fuertes, más fuertes. Yo te voy a decir una cosa. Independientemente de cuál, va a depender de qué, de qué, de qué, en qué fiscalía caigan, ¿no? Si caen en la fiscalía de México, si caen en la fiscalía federal, si caen en la fiscalía de Morelos, ¿no? Porque hay muchos temas abiertos. Ahora, aquí el asunto es si la jefa de gobierno o la ex jefa de gobierno o el candidato de Moreno lo quiere ahí cerca. Pues yo ya no veo que lo estén invitando ya a nada de campaña, ni a caminar, ni a recorrer la Ciudad de México. Porque hay una cosa. El segundo que está en la lista de provinominales, él es el número dos. Pero su suplente es una de las personas más cercanas a Clara Shema. El presidente de Moreno de la Ciudad de México, Sebastián Ramírez. Si él... Que fue su vocero un ratito aquí. Digo, no, no, no hizo muchas chambas de vocero. Además, ya se llama bien como gabinete, como... No, pero ahí anda. O sea, aquí el asunto es muy, muy, muy simple. Si le quieren ellos entrar al tema de ser legales, van a tener que tomar una decisión muy pronto y salir literalmente con el amparo en el brazo, ¿eh? Con el amparo en el brazo, así es. Así es, así es. Así es. Bueno, pues... Oye, ya hablaremos después de otro tema que... Oye, el otro tema... Te vamos a mandar... Somo a Sinaloa. Te voy a mandar los... Sí, luego hablamos, pero te voy a mandar los documentos que ya tenemos sobre Mónica Boggio Tomás Azmerino, la jefa de la decisión. Oye, a ver, ¿qué pasó con esta? Ya tenemos los documentos. Tenemos todos los que demuestran cómo se ha cambiado de domicilio, en qué empresas ha trabajado, todo ese asunto. ¡Qué barbaridad! Ya bien documentado, para que no nos puedan decir... Señora, usted está aquí para hacer cumplir la ley, no para violar la ley. Sí. Bueno, siguiendo los pasos de Cuauhtémoc, porque él llegó así. Él llega violando la ley, llega dándole la vuelta a la ley para poder ser candidato a presidente municipal de Cuernavaca, ¿no? Oye, y luego hablamos del tema de la bronca sonora Sinaloa, ¿no? El tema del mayo zambada, los chapitos... La descarrilada del tren maya. La de hoy, ¿no? El tema de Sonora está bien caliente, ten cuidado, hay que tener mucha atención con eso, porque los chapitos eran casi los dueños del changarro, ¿verdad? Y entraron y salían por Sonora, y en esta zona fronteriza de Sonora-Sinaloa, y el tema fue de que ya se les acabó el... La protección. Se les acabó la protección. Dije así, el grupo de qué lado son... Que es el mayo y otro grupo, este... Que está ahí, este... Están ahí, atentos, y la balacera empezó el jueves, en la sierra, el jueves de la semana pasada, se bajó a la ciudad, y ahí están. No, y es un tiro entre facciones de las que se suponen eran amigas, ¿no? Entonces, este... ¿Qué fue lo que cambió? A ver, te lo voy a dejar a tu criterio. ¿Qué es lo que cambió realmente en la ecuación para que Sonora cerrara su frontera a los traficantes de Sinaloa? Sí, algo fuerte hubo ahí. Pregúntate. ¿Quién llegó? ¿Y a dónde? ¿Y de qué? Sí, 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 sí. O sea, como que ya llevaba la encomienda, ¿no? El nuevo... No, no, no. Alguien llegó, o sea, de pronto fue un... Ya, se acabó. ¿No? Este... Y esta vecindad que había estado funcionando pues los últimos cinco años, se acabó. Sí, sí. Oye, Luis, antes de que nos vayamos, por ahí ya leí a alguno de los amigos que dice ¡Ay, no sean exagerados! ¿No? Eso es lo que va a decir el presidente. No sean exagerados, no magnifiquen las cosas. Si el Tren Maya nada más se descarregló tantito, nomás fue un vagón. Nada más fue un vagón, pero pues este... Acuérdate acá, no acabamos de oír ni hace ni dos semanas el tema de los balastros y cómo Amilcar decía ¡Pues ya se descarrila y ya no es mi bronca! Sí, dice ya vemos, ¿no? Ya después vemos si se descarrila. Y mira, voz de profeta. Voz de profeta. Ya no es mi bronca de nosotros. Mi bronca es vender esto. Digo, afortunadamente no hay ninguna persona lesionada, ¿no? Que eso sí sería... Que fuera una tragedia, ¿no? Pues qué horror. Pero pues ahí está, o sea... Ahí están ya las consecuencias, ¿no? Ni siquiera ha pasado ni las elecciones, ¿no? Vamos, ni han terminado de construirlo. A ver, ni siquiera han terminado un viaje. Ni siquiera han terminado un viaje, ¿no? Se les descompone a la mitad, ¿no? Pero bueno, no hay que ser desajelados. Nomás se descarriló tantito. Nomás fue un vagón. Y no hablemos de Carlos Buenavides, Wicho Domínguez, hablando de Laifa. Qué duro está el hambre, ¿eh? Sí, 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 sí. Tienen que cobrar de alguna manera. Mi querido Luis, pasa un excelente inicio de semana. Vamos, esto es una semana corta. Nos escucharemos ya el próximo lunes. Enorme abrazo. Bien, pues fue Luis Carriles, el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Sin duda, el periódico más leído y vendido en toda la República Mexicana.